La Licenciatura en Diseño Textil desarrolla profesionales capaces de realizar propuestas integrales, sustentables, inclusivas e innovadoras bajo sistemas de producción industrial integrando personas, mercados y medios de producción locales y nacionales que contribuyen al desarrollo social y transforman el entorno. El Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica es un ecosistema de impulso a la innovación tecnológica, la innovación estratégica y la fabricación digital. Provee las herramientas necesarias para identificar y desarrollar las más innovadoras soluciones textiles centradas en el usuario. Sus estudiantes participan en colecciones de moda en foros mundiales como Who's Next, París, Colombia Moda en Medellín, Magic en Las Vegas. Del mismo modo participan en concursos y foros nacionales e internacionales como Vogue Fashion's Night Out, Muestra de Moda Mexicana en Barcelona, Premios Club y Abierto Mexicano de Diseño, entre otros. Las áreas de desarrollo de este plan de estudios son arte textil, diseño de interiores, escaparatismo, moda, indumentaria, joyería, accesorios, tecnología textil innovadora y desarrollo sustentable. Programa multirefrendado por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño. El modelo de formación de la Ibero promueve una extensa variedad de actividades deportivas, culturales, artísticas y espirituales, posibilitando profesionales creativos, conscientes, competentes, compasivos y comprometidos en verdaderos agentes de cambio social, transformando las tendencias y la industria textil con visión humanista. De cara a tu proyección laboral. Decide Ibero Puebla.